¿Se acuerdan de la cancioncita de Vacaciones? Tan, 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 tan... Esos cuadernillos que hacíamos durante las vacaciones de verano pues para que la cabecita siguiera un poco activa. No olvidarnos de todo lo que habíamos aprendido durante el curso. Esos cuadernos que estás sosteniendo en tu mano, María, y que yo creo que a todos nos traen muy buenos recuerdos, la verdad que sí. Bueno, o no tan buenos. O no tan buenos, porque estos cuadernillos que siguen existiendo, que poco han cambiado, pero sí que hay que decir que han evolucionado a mejor, y eso está muy bien, pues esos cuadernillos me traen buenos recuerdos, porque no los terminaba nunca. Yo tampoco. No, o sea, los cogemos con muchas ganas y no los terminamos. Pero bueno, le vamos a preguntar a un chico, Carlos, que está aquí, que acaba de acabar tercero de primaria. Enhorabuena. Gracias. Oye, es que a mí este día, el día que acaba el cole, es el día del año que más me gustaba. ¿Y a ti? A mí también. ¿También? Porque vienen las vacaciones, nos vamos al pueblo, ahí a las fiestas del pueblo. Oye, ¿de qué pueblo eres? De Ricla. De Ricla. Ah, qué bien. Pues te están esperando con los brazos abiertos en Ricla. Pero veo que llevas en la mano algo. Sí, un libro que me han dado. ¿Un libro de repaso? De repaso, sí. ¿De repaso de tercero de primaria? ¿Cómo han ido las notas? Bien. ¿Sí? Y aún así, el último día de colegio, aquí con mamá, a comprar un cuadernillo para llevártelo a Ricla, ¿verdad? A estudiar. A estudiar. Venga. ¿Lo acabarás? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, y que pases un feliz verano. Bueno, como este cuadernillo os he dicho, este es el tradicional, el típico, el de toda la vida, este cuadernillo, pero hay muchos que me va a enseñar ahora Ana Belén, porque hay para todas las edades, desde los tres años, Ana Belén, tenemos que repasar. Es bueno, ¿no?, repasar un poquito. Sí, el verano es muy largo, son tres meses, y tienen que acordarse un poquito de lo que han hecho durante el curso anterior, que si no... Que no se les olvide eso que han aprendido a lo largo del curso. Pues vamos a ver, porque tenemos... Hay libros en los que tienen todas las materias, pero fíjense ustedes cómo ha cambiado el cuento, qué ilustraciones, todo, ¿no?, todo ha mejorado mucho. Sí, son libros mucho más agradables, muy divertidos, con personajes que conocen, yo creo que los cogen incluso con mucho gusto. Claro, porque hay temáticas, fíjense, todo lo que tenemos para elegir, tenemos a las princesas Disney, tenemos también a Peppa Pig, bueno, es que hay algunos que... La patrulla canina, y es que yo había algunos, hay algunos que no conozco, hasta de los equipos de fútbol. Bueno, tanto, no sé si hemos llegado... Aquí no los hay, pero sí que los podríamos ver, que los he visto yo ahora mismo, del Barça. Sí, 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 tenemos de todo ya, porque lo importante es que se motiven y que hagan los deberes con ganas y que lo tomen como algo divertido.